Sabemos qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Que esta persona no paró en ningún momento. Pasó como venía. Bueno, nosotros ahora lo que estamos peleando es el tema del cartel. Que hay un cartel que la municipalidad me dice que está. El cartel de Stop, que lo tenía Mati. Y como verán en fotos, que la sacaron unos amigos a los días del accidente, el cartel no está. El famoso cartel de Cera del Paso. Cera del Paso, que lo tenía el camionero. Correcto. Que no lo respetó tampoco. Y bueno, lo que estamos peleando es eso. Que queremos que una vez por todas se pongan las pilas y digan, bueno, me voy a tomar cinco minutos para ir a ver. No ir al lugar, porque ahora sí está el cartel en el lugar. Pero en lo que es en la fiscalía está. La pericia está hecha con fotos del perito, que el cartel nunca estuvo. Entonces, bueno, ahora lo que estamos tratando es eso, de pelear eso. Y es bueno, ya es la quinta carta que mandamos con el abogado y la municipalidad vuelve a responder lo mismo. Hay que cartel los cartels. ¿Es una cuestión casi burocrática, de tiempos, de no encontrar lo que se necesita para ustedes? Claro, sí, no, no. Para nosotros es revolver todos los días lo mismo. Entonces, bueno, queremos que... Ya estamos cansados, queremos que se termine esto una vez por todas. Ya van a ser, ya se hicieron ayer tres años. Entonces, queremos que una vez por todas cerrar esto y continuar la vida como podamos, porque, bueno, ya otra no nos queda, así que, bueno, por los otros chicos. Entonces, pero queremos cerrar esto. Bueno, básicamente eso es lo más difícil para ustedes, ¿no? Digamos, no poder cerrar este capítulo sin poder solucionar este tema, ¿no? Claro, no, porque es ir y revolver y ver esto, ¿me entendés? Y decís, viste, no, 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 no se termina nunca. Entonces, para nosotros, para los hermanos, el más chiquito tiene cuatro años, ¿me entendés? Y te preguntan, entonces vos querés ya terminarlo esto. Querés que ya se cierre y tratar de seguir la vida como uno puede. Gracias.